Buenos días, estimados estudiantes del Colegio Felipe Guantoma de Ayala. En la área de comunicación, específicamente el equipo JADE, conformado por los profesores Jacqueline Arellano y Giancarlo García, presentamos el tema Adecuamos nuestra grabación de un anuncio propagandístico. Tenemos los acuerdos de convivencia que ya conocemos, y vienen ahora los haberes previos y conflictos cognitivos. Pero para ello necesitamos la colaboración de una alumna. Buenos días, Andrita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Profesor, muy buenos días. Muy buenos días. Mi primera pregunta es, ¿qué sabes de la planificación o adecuación de grabaciones? Sobre planificación, sobre planificación yo me imagino que es elaborar una guía, una guía para lograr algo, ¿no? Y organizar, y en este caso organizar situaciones o actividades para lograr una grabación. Sí, es cierto. Ahora, ¿alguna vez planificaste grabarte por celular o computadora? Sí, profesor, pero es bien complicado. ¿Por qué? Porque tengo que enfocar bien el celular, tengo que saber lo que voy a hablar, en qué momento voy a hablar. Muy bien. Y fijar los tiempos. Exacto. Y eso creo que... Creo que me faltó planificación. Eso, por eso es que ahora la planificación usamos más, en este año usamos el término planificación para lo escrito, y adecuación para todo lo que sean grabaciones, o adecuación para todo lo que sea oral, ¿sí? Ah, ya, planificación entonces se centra en todo lo escrito, y la adecuación más se usa para lo oral. Claro, o sea, lo vamos a usar así en el área de comunicación, para que cuando ustedes vean ahí planificación de algo, se den cuenta, ah, seguro va a ser algo escrito. Y cuando vean adecuación de algo, se den cuenta, ah, seguro va a ser algo oral, ¿sí? Ajá. Ya. Entonces, ¿cómo podrías planificar la grabación de un anuncio publicitario? ¿Cómo podría... ¿Adecuar o planificar? Planificar. Primero, colocando el tema, ¿no? Primero, identificando qué tema, cuál va a ser mi propósito. Exacto. Y a partir de ahí, ubicar las causas de un dibujo. Claro, o sea, la buena experiencia que tienes es que en la clase anterior hemos visto que un anuncio propagandístico te convence, si no quiere lograrlo y para eso utiliza imágenes o secuencias de video, ahora tú vas a tener que hacerlo, ¿sí? Ajá. Y para eso, primero tienes que planificar o adecuar. Claro. Entonces, ¿qué es el anuncio propagandístico? Primero, también es llamado comercial. Y el anuncio propagandístico es un mensaje propagandístico o auditivo en que se transmite un mensaje propagandístico. Ajá. O elementos. Tiene imágenes o tiene secuencias audiovisuales. O sea, tiene grabaciones de video que enfatizan el propósito, muy bien, como tú mencionaste. Y tiene un eslogan, una frase breve y original que llama la atención y que aparecen en letras, por lo general, al final de la propaganda, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de texto es el anuncio propagandístico? Como te quiere convencer, es un texto argumentativo. Argumentativo. Porque te quiere convencer o personalizar de algo. Y ahora, bueno, ya queda claro que la intención o propósito comunicativo se emplea para convencer al receptor para que actúe de acuerdo con unos valores sociales que todos compartimos. En otras palabras, modifica las conductas o los comportamientos de los ciudadanos. ¿Sí? Ajá. Muy bien. Este va a ser el modelo para adecuar nuestra grabación de anuncios propagandísticos. Son más conocidos, ya, tema, propósito comunicativo, destinatario, registro lingüístico, tipo de lenguaje. Y habíamos visto los recursos, ¿no? O sea, pero también lo hemos ahora fusionado con lo que hemos visto en la clase de la semana pasada, que eran los afiches propagandísticos. Y esos afiches tenían imágenes. Y ahora tenemos la novedad de secuencias audiovisuales o fragmentos de videos o grabaciones en video y el eslogan, ¿ya? Pero vamos a reforzarlo para tus compañeros y para ti. ¿Qué se escribe en tema? Se escribe de qué tratará tu texto. Se escribe en forma de frase nominal. O sea, es decir, que el tema no tiene verbos conjugados. Ejemplos de tema. Uso de la mascarilla, el respeto al distanciamiento social, importancia del uso de la careta. Entonces, profesor, el tema no es una oración, ¿no? No, no es una oración. Es una frase nominal. Claro, o sea, no puede tener verbo. Si tiene verbo, hay que cambiar su tema, ¿sí? Ah, ya, profesor. Muy bien. Ahora, ¿qué se escribe en propósito comunicativo? Se escribe la intención que buscas lograr en las personas que lean tu texto. Aquí se escriben verbos en forma no conjugada. O sea, igual. O sea, en propósito comunicativo, ¿qué se escribe? Er, ar, ir. En este caso, convencer, persuadir, hacer, reflexionar, ¿ya? Ahora, convencer a las personas de que usen mascarilla. Persuadir a las personas de que respeten el distanciamiento social. Son ejemplos de propósitos comunicativos. ¿De acuerdo? Acuérdate. Los propósitos comunicativos empiezan con ar, er, ir, ¿ya? Con vencer, persuadir, hacer, reflexionar. Y son propósitos comunicativos. Porque ahora que hago un enlace, tus compañeros a veces piensan que, a ver, si yo quiero hacer una carta y esta carta es para conseguir donaciones, en propósito comunicativo ponen, este, aprobar el curso o cumplir con la tarea. No, o sea, es el propósito comunicativo. O sea, ¿para qué escribes la carta? Si la carta es para conseguir donaciones, pues pon eso. Si tú escribes de repente un resumen de una monografía es para exponer, informar. O sea, el propósito comunicativo se refiere es ¿para qué escribes? ¿Qué es lo que quieres lograr en las personas que van a leer tu texto? El propósito comunicativo es igual a los objetivos, ¿no? Claro, a tu intención comunicativa. ¿Cuál es mi intención? Intención comunicativa. Ah, ok. Muy bien. Ahora, ¿qué es escribir en destinatario? Pues fácil, aquí va dirigido el texto oral. En este caso, son los que lo van a oír. Pueden ser estudiantes. Pero los receptores, ¿no? Los receptores, muy bien, Andrita. Pueden ser estudiantes del colegio, profesores, directores, familiares. Y, como ya habíamos visto en clases anteriores, en registro lingüístico tipo de lenguaje hay dos opciones, formal e informal. Pero en este caso, cada vez que vamos a planificar o adecuar textos, pues debido a que nos encontramos en un contexto académico y con personas de mayor jerarquía, escribiremos con un registro lingüístico formal, ¿sí? O sea, que en tu ejemplo, en ese espacio vas a poner formal. Ahora, ¿qué se escribe en la sección imágenes o secuencias audiovisuales? En esa sección, o en esa parte, vas a escribir las imágenes o secuencias audiovisuales. Es decir, una descripción breve de las imágenes o grabaciones de video que se insertarán o serán parte de la secuencia, o sea, del video mayor, del anuncio propagandístico. O sea, pueden ser, por ejemplo, imagen de una mascarilla, dibujo de una careta facial, imagen con dos personas distanciadas, o un video donde se ve personas que conversan y no respetan la distancia social. ¿Qué se escribe en la sección eslogan? Se escriben las frases o lemas, es decir, una frase breve y original que hace reflexionar a las personas y que llama la atención. Ejemplos de eslogan. Si quieres alejarte de la muerte, respeta la distancia social. O, una pandilla nunca será una familia. O, que tu salud no se haga uno. ¿Hasta hay alguna pregunta, Andrita? Una pregunta sobre el eslogan. ¿Cómo puedo yo escoger un buen eslogan? Tienes que ser creativa. ¿Cómo podría? Tienes que ver el tema. O sea, por ejemplo, a ver, dame un tema y yo te puedo sacar un eslogan. Vamos, dame un tema. Un tema, la violencia contra las mujeres. La violencia contra la mujer, ¿no? La violencia contra las mujeres, ¿no? Si evitas la violencia contra las mujeres, muestras que una mejor persona eres. ¿Ahí está? ¿Qué tal? Tiene que ser una frase que llame la atención, ¿no, profesor? Claro, en este caso yo utilizo, como tengo la ventaja de que me gusta hacer rimas, mis eslogan, o mis esloganes, tienen rimas. Si quieres, al evitar la violencia contra las mujeres, demuestras qué buena persona eres. ¿Qué tal? Muy bien, profesor. Otro tema, a ver, ya me inspiré, a ver, otro tema más para poner otro ejemplo de eslogan. Sobre el COVID, sobre cumplir los distanciamientos sociales, los protocolos de seguridad. No, pues era un solo tema, pues ya has dicho varios, para que ahí saque la rima. Ay, ya, este... El COVID. Ya, le voy a decir coronavirus mejor, ¿ya? Porque si me dices COVID, buscar una rima con COVID es un poco más difícil, ¿sí? Ah, coronavirus. Claro, coronavirus, ¿no? ¿Qué tal mejor si ponemos distanciamiento social, ya? Ya, profesor. Ya, vamos más fácil, ¿no? Por ejemplo, le digo, si a tu familia dices amar, debes cumplir el distanciamiento social. Sí, está bien. Claro, tiene rima sonante, pues. Por amar, se repite la A con social, también se repite la A, ¿sí? Claro. Hay personas que aprecian el arte. Ya, vamos. Ustedes escriben recursos. Se escriben los materiales físicos y programas que vas a emplear para expresarte. Es decir, todo lo que emplees y te sirva para hablar y comunicar. Celular, laptop, computador, kinemaster, in-shot, filmón, papelote, diapositivas, imágenes. Como te das cuenta, primero puse los que son los elementos físicos, como celular, laptop y computadora. Y después he mencionado nombres de programas. Si alguno de tus compañeros o tú conoce programas, los puede poner. ¿Ya? Por otro lado, si hay algunos que ya quieren usar algo físico, como los papelotes, a la antigüita. O de repente pueden manejar diapositivas e imágenes. O sea, esto puede variar. ¿Sí? Tienen mucha libertad para poner los recursos. ¿Ya? Pero ahí viene un problema, Andrita. Ahí no acaba la cosa. Primero, antes de explicarte la novedad con este tema, vamos a ver mi ejemplo de una adecuación de un anuncio propagandístico. Tema. Las consecuencias negativas de las fiestas durante la pandemia. Propósito comunicativo. Convencer a las personas de que no organizen fiestas. Destinatario. Estudiantes y padres de familia del colegio. Registro lingüístico o tipo de lenguaje, como ya habíamos dicho, formal. 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 Y imágenes o secuencias audiovisuales. Tres imágenes de una misma casa, en una fiesta, en la llegada de una ambulancia. Y un féretro. ¿Sabes qué es un féretro, Andrita? Y un féretro es este, el... El baúl, ¿no? El baúl, bueno. Se le llama cajón de muerto, ¿no? Si tú guardas... Claro, el cajón. De repente son muñecas o muñecos, ¿no? Pero a los muertos se les entierra en un cajón. Ya, en este caso es un féretro. Ya, se le llama féretro. Es un lenguaje estándar. Eslogan. La alegría de un momento puede terminar con muertos. De nuevo rima, ¿no? Ajá. E-O. Muertos. Muertos. E-O. Esa rima, cuando solamente se repiten las vocales, se llama rima asonante. Cuando se repiten consonantes y vocales se rima ya consonante. Esa rima que se repite todo, o sea, corito, ento, ento. Por ejemplo, en este momento te voy a decir, me siento que ento, ¿no? Ya, eso es rima consonante, ¿sí? Y los recursos van a ser la computadora, la cámara web, la diapositiva y el zoom. En mi caso, esto es lo que yo voy a hacer y voy a mostrar como ejemplo a los alumnos en la siguiente clase. Los criterios de evaluación están acá. Se les va a dar esta imagen al momento de la clase. Tienen que adecuar bien su tema, propósito comunicativo, seleccionar su destinatario, adecuar el registro, escoger imágenes o secuencias acordes al tema y propósito, idear o crear un eslogan creativo y llamativo y seleccionar los recursos que realmente van a usar, ¿sí? Y ahí no acaba todo. Ahí no acaba todo. Vamos con lo que es un guión audiovisual para grabar. O sea, esta es la novedad. Mira las cuatro columnas, cinco columnas que tienen. Bloques o planos, música o sonidos, imágenes, locución o voz y tiempo. Por ejemplo, date cuenta que en música o sonidos yo no voy a poner nada, por ejemplo, puesto en blanco o puesto ninguno. Yo no voy a usar ninguna música, solamente de repente imágenes. Por eso he puesto acá imágenes 1, 2 y 3 y al final el eslogan. ¿Te acuerdas de la clase anterior? Trataba de una visita familiar y al final había un texto, ¿sí o no? Ajá. Ya, pues en este caso, como yo no tengo actores a quien pagarles y voluntarias que graben la clase en la carrera en el día, solamente voy a usar imágenes. Entonces, en los bloques o planos estarían las imágenes que voy a usar, ¿no? Ese es en mi caso, porque date cuenta que hay guiones audiovisuales que pueden ser distintos. ¿Qué tal si acá buscan bloques o planos y dicen grabación de una familia conversante? O sea, imagínate que tus compañeros quieren imitar o mejorar el ejemplo que hemos visto en la clase anterior. Pero, bloques o planos, grabación en lo que parece un hospital. Claro, que tus compañeros en su casa no tienen un hospital, pero tienen una cama. Le pueden poner una sábana blanca, le pueden poner una toallita como si fuese algo, un trapito blanco. Le pueden ponerle una manguerita que parezca, no sé, el respirador artificial. Cosas así creativas, ¿no? Y esos son los bloques o planos. Pueden ser uno. Unas secuencias. Unas secuencias. Obviamente no voy a pegar las imágenes, porque si no esto saldría en varias diapositivas. Pero yo estoy poniendo brevemente de qué va a tratar esa imagen, ¿sí? Una descripción de cada imagen. Claro. Ahora, en locución o voz, también he puesto diálogos o textos. Porque a veces, en el comercial de la reunión familiar que vimos en la clase anterior, no hablaron. Solamente aparecieron letritas, ¿sí o no? Ajá. Entonces, las letritas que yo voy a poner ahí son La alegría de un momento puede terminar con muerto. ¿Sí? Ese sería el eslogan, ¿no? Ese sería mi eslogan. Muy bien. ¿Te das cuenta que acá ya tengo un borrador bien clarito de cómo voy a hacerlo? Claro. Estamos planificando. Estamos adecuando. Planificación. Pero esto es el guión. Y de esto te voy a hacer para grabar hasta con tiempo. 10 segundos, 10 segundos, 15 segundos. ¿Qué tal? Más organizado, ¿no? Sí. Entonces, ahora presento formalmente ante la comunidad del Colegio Guamacoma el guión audiovisual. Y a partir de ahora nos va a acompañar siempre que vamos a grabar guiones audiovisuales o cualquier tipo de filmación. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a describir. ¿Qué se escribe en bloques o planos? Se escribe en las secuencias del guión audiovisual. O sea, es decir, se escribe en el texto audiovisual. Puede ser una propaganda audiovisual, una dramatización, un reportaje. Por eso los bloques o planos pueden variar. En mi ejemplo dice imagen 1, imagen 2. Porque yo no tengo actores. Pero puede ser según otro tipo de guión audiovisual. Ya que hemos tenido. Puede tener descripción, puede tener conclusión. O sea, eso puede variar. O sea, hay mucha libertad con esto. ¿Sí? Ajá. Como son las secuencias. Según a mi criterio, ¿no? Ajá. Las secuencias dependen del tema. O mejor dicho, del tipo de texto. Reportaje, dramatización. ¿Sí? Ajá. Ya. ¿Qué se escribe en música o sonidos? Pues vas a escribir la música de fondo que sonará durante el video. O los sonidos que se emplearán. Por ejemplo, tú de repente puedes poner música o sonido de fondo. Pones acá chacalón en voz baja. A veces. O puedes poner, por ejemplo, Dina Paukar instrumental. O sea, vas a poner acá brevemente cuáles son las músicas o sonidos. ¿Sí? O electroregue. No sé. Yo no voy a usar sonidos porque no sé editar mucho. He puesto acá dos rayas. O también tus compañeros pueden poner ninguno. Yo he puesto los dos para que se den cuenta que cualquiera de los dos se puede poner. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué se escribe en imágenes? Se escriben las imágenes que se emplearán en el video. Ejemplos. Imágenes del coronavirus. Imágenes de una familia en la cuarentena. ¿Qué se escribe en locución o voz? Las imágenes deben ser referentes o relacionadas con el tema, ¿no, profesor? Exacto. Muy bien. Relacionadas al tema. Eso es lo que se va a evaluar y estaba en los criterios de evaluación. Muy bien. ¿Ves? Y la locución o voz se escribe en las palabras escritas o pronunciadas que aparecerán en el video. Ejemplos. Buenas tardes, estimados estudiantes, padres de familia. O sea, puedo saludar. Todo lo que vas a hablar se escribe acá en locución o voz. Pero como yo no voy a hablar y voy a poner solamente texto, letras, por eso he puesto acá dos rayitas. ¿Sí? Ajá. Ya. Ahora, ¿qué se escribe en tiempos? Se escriben los segundos o minutos de duración de cada bloque o plano del guión audiovisual. ¿Sí? Ajá. Puede ser minutos con este símbolo, puede ser con la abreviación minutos, min, o puede ser la palabra minutos. ¿Sí? Pero eso es referencial, ¿no, profesor? El tiempo. Claro, que es referencial. Puedes poner 30 segundos, un segundo, cinco segundos, un minuto y es referencial. Pero más o menos te permite ordenarte. ¿Sí? Organizar. Organizarte. ¿Y ahora qué sigue? Ah, pues sigue esto. Vamos a ver nuestro guión audiovisual. Ah, sigue este segundo plano, este segundo bloque. ¿Sí? Más organizadito, ¿sí? ¿Te das cuenta? Ajá. Ya va. Y ya está mucho más organizado. Exacto. O sea, la planificación más su guión audiovisual es lo que tienen que hacer hoy día. Y vamos con la metacognición. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Sobre la planificación y adecuación de los anuncios propagandísticos. Bien, de los anuncios propagandísticos. ¿Qué dificultades podríamos tener al planificar o adecuar la grabación de un anuncio propagandístico? ¿Qué dificultades podríamos tener? Quizás el no tener un tema en específico o no utilizar las imágenes más adecuadas o el eslogan, ¿no? Como le comenté que, bueno, en caso sí sería un poco complicado. Muy bien, sí. Y también, ¿para qué nos servirá el aprendido hoy? ¿Para qué nos servirá el aprendido hoy? Por ejemplo, para poder elaborar, para poder adecuar. Como le comenté en un inicio, yo sí he pensado, pero no lo he podido realizar por diferentes motivos. Por el tiempo, o por no tener las imágenes adecuadas. Pero con la planificación y la adecuación, obviamente me permite conseguir una mayor organización y poderlo concretar. Muy bien, pero ahora, sobre esta planificación o grabación, de repente, ¿cómo podríamos superar las dificultades que tienes tú o tus compañeros al momento de planificar? O sea, ¿te parece realmente y sinceramente difícil planificar o cómo se pueden superar esas dificultades? Se puede superar llevando a la práctica lo que hemos aprendido hoy, ¿no? A planificar, practicándolo mucho más y llevándolo de la mejor manera. Muy bien, por eso es que ahora estamos acostumbrándonos a planificar o adecuar cada vez que escribimos y cada vez que vamos a hablar o expresarnos oralmente. ¿Sí, Andrita? Sí, profesor. Muy bien, espero que hayas disfrutado la clase de hoy y que tengas un buen día. Igualmente, profesor, cuídese mucho. Muy bien, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor.